¡Hola, hola, hola! ¿Cómo se encuentra toda mi querida gente apasionada por los motores? Espero que muy bien. Nos encontramos en un nuevo video más acá para mi canal y nos dirigimos a un día medio choco-loco. Nos dirigimos a encontrarnos con mis amigos de Classic Performance Car Club. Club al cual pertenezco. Club al cual hicimos alianza. Club al que es una perraquera. Es muy cool, 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 cool. Y hacemos cosas muy geniales. Hoy nos vamos de día de Dino. Entonces vamos a hacer una pequeña comparativa con dos carros que son de la misma gama, más tienen pequeñas modificaciones cada uno. Entonces vamos a desmentir cierta clase de cosas que hemos visto por ahí en redes con este par de carritos. Entonces espero que les guste el video y lo que se viene para el canal. Ahí ahorita nos vemos en Cartooner que es donde va a ser la cuestión del Dino. ¡Ya nos hablamos! Bueno señores y señores, ya que estamos en el Dino, estamos en Cartooner como tal y ya está acá la Pantera, la Panterota. La van a subir primero al Dino. En el Club hay dos Mercedes, CLA 180, modelo 2020. El de la Pantera tiene modificaciones hasta donde no más da. Y el de Mauricio, que yo creo que ya lo vieron en mi canal, está de stop. Solo tiene modificaciones estéticas. Entonces vamos a desmentir eso. Si las modificaciones que le hizo nuestra querida Cindy la Pantera, le dan un poquito más de caballaje, tanto al motor como a las ruedas. Y Mauricio nos está diciendo que no, que va a tener el mismo caballaje que él tiene en stop en ese carro. Entonces vamos a ver cómo nos va en este carro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 136 Acá se vive todos los días de esta manera en el combo de Classic Yo tengo acá una compañía, hoy a Soy Luisa la está reemplazando Juan Hola, hola Ahí Lu te están reemplazando como camarógrafa Saludos a la gente Saludos a la gente Hola Pero bien, pero bien, entonces yo que está haciendo muy buen trabajo Bueno señoras y señores, y aquí llegó el otro contrincante para la Pantera Que es este Mercedes Este es el Mercedes de Mauricio El gran retador de esta tarde para la Pantera Y acá nos acompaña MNR, el guiderito Él es muy allegado acá, Cartooner, que nos trajo acá Pero hoy nos acompaña la querida de Mau Hola, saluda Hola No la conocen, pero bueno, ahí va a ir saliendo Y ella viene acompañando Ellos dicen que van a ganar la apuesta, pero vamos a ver quién gana de los dos carros Claro que sí Pantera va a ganar ¿Cómo, cómo? Pantera gana Vamos a ver, vamos a ver Esto está un poquito reñido porque ya le hicieron una primer pasada y... Nos está dándole de la ficha técnica Vamos a ver cómo nos va ¿Qué dice acá la niña Pantera? ¿Tú crees que sí ganamos o no ganamos? Sí ¿Segura? Miren en los ojos, señora y señor Ella está completamente convencida que la va a ganar al señor Mauricio Esperemos que sí No, tuvo una primer pasada Nos dio un susto, pero, pero Faltan más pasaditos Entonces vamos a ver cómo nos va con esto No, 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 no ¡Muchadá! ¡Tégalo, chéngalo y no lo vayas a comer! ¡Muchadá, chéngalo! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! Querida, querida ¿Qué piensas de haberle ganado al señor Mauricio? Pues nos dimos el gusto de decir nos podemos dar el gusto de decir que sí funciona el Don Pai ¡Ay! el señor Mauricio no suye el señor retador no, sino que es que está viendo a ver dónde le llevan el carro pero vamos a seguirlo para que te confronte de una, ¿no crees? ¡No! Será un versus, ¿cierto, Mauricio? Bueno, señor Mauricio, ¿qué piensas de este versus? Sí, es verdad ahora sí es, digo que sí es verdad que sube el Don Pai el caballaje ¿Y le vas a hacer? Sí, vale, ahora sí vale la pena ahora sí hasta no sabes bueno, señoras y señores, este fue el versus de entre dos Mercedes del mismo año la misma referencia y demás o sea, muy, muy, muy brutal y ahí en las tomas se me pudieron dar cuenta pasó de todo acá, ¿no? ¡Jajaja! Él sufrió, pero... Sufrí lo que más... ¡Tudo! ¡Tudo! Literalmente pero vamos... Yo ya estaba haciendo frío Sí, pero vamos acá a grabar a otros carritos acá del Combo que los trajeron y se animaron a subirlo al tiro entonces ahora sí pueden llevarlo a ponerle el Don Pai a su carro Don Pai, Don Pai o sea, cuando yo tenga el Celia también voy a ponerle Don Pai ¡Esto! ¡Jajaja! ¿La Panterita por acá? ¡Está! ¡Es mi que es tú la tuya! ¡El Mercedes de Candy! ¡Apa! ¡Para acá! Hay un carro que ustedes... Hay un carro que ustedes casi no han visto en los videos pero este es el carro de Ricardo El Mini de Ricardo El Mini de Ricardo ¡Ta, ta, ta, ta! Y este es el BMW de Cartooners que está brutalmente modificado tiene de todo tiene turbo ¡Mira ese turbo! Juan está aquí emocionado viendo esta belleza Es que es un turbo muy grande ¿Por qué es muy grande, Juan? ¿Por qué es muy grande? Por ahí cargara por 35 libras Mira, se va ¿Cuántos cargas? No, no sé ningún 900 caballos bota esta vaina ¿Cuánto? 900 bota Ya se tragan y... 900 bota No creo Sí, ya nos dejó el dueño Bota 900 Esta cosa Vamos allí Allí está el resto del combo Un sobarito Acá está el Audi S3 Ya lo vieron, ya lo vieron acá en mi canal Es una brutalidad este Audi Y el contrincante Que dio menos, obviamente Pero, no deja de ser un carro Muy, muy, muy cool Ya acabo van a subir a Mini Tiger Que también se animó a subirlo Bueno, ahora sí, ¿Cuánto le ponemos, Juan? ¿Cuánto está? 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 300 de torque ¿Cuánto? ¿Cuánto tiene? 192 y 300 Tiene todo Tiene un filtro Y alto flujo Y el catalizador ¿Cuánto cree su Mercedes? No, 200 ¿200? ¿Apuestas para acá? Bueno, en el mismo tiempo ¿205? ¿205 ¿205? ¿Hagan sus apuestas? 192 ¿Cuánto? ¿Apuesta cuánto? ¿Pero la rueda o el volante? 190 ¿Pero la rueda o el volante? ¿Pero lo vemos como que ahorita? No, ¿203 o 117? Yo creo que 200 Por ejemplo, un poquito más de 200 ¿203 o 207? Yo digo que 215 ¿Cuánto está? 210 210 210 ¿Hay unos restos ya? Yo digo... 195 ¿195? No, pero si tiene... ¿Cuánto tiene esto? ¿194? 192 ¿192? O sea, dice que sube 3 nada más Digámosle 196 ¿196? ¡Jajaja! 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 ¿Morizo cuánto dice que le da? Estaba... 198 O sea, y está en 193 ¿es? Sí, 198 ¿es? O sea, sube 5 totalmente Ok, con todo lo que le han hecho Yo me voy por unos 200 A lo máximo ¿200? Yo también me voy como Carlos ¿200? Yo también me voy como Carlos Sí Acá preguntemos Yo sé, ella se está poniendo la paboca ¿Cuánto crees que va a dar? ¿Tiene 193? ¿100? ¿200? ¿200? ¿Listo? Ya somos 3 que decimos 200 ¿Listo? Bien, bien ¿Estas enfocando a caer en la doca? ¿Sá enfocando a caer? ¿Nos vemos? ¿Cómo es entonces? ¿Se ha enfocando a coro? ¿Si es un lugar de desligado ¿Lo ve? ¿Es un lugar de deslizarte стres? ¿Listo? 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 ¿Es un lugar de desluzarte? ¿Listo? ¿Están en deslizarte? ¡Suscríbete! 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 a pecho, el jalonazo a pecho fue una brutalidad, fue una brutalidad, me gusta, me gusta, oye, y quedó sonando genial, por fin, ay, yo que le gustó, bueno, hasta acá dejamos el logo, bueno, y aquí llegamos al final de este video, fue una tarde llena de Dino, como dicen por ahí, fue un verso entre dos LA, 180, yo creo que ya lo han visto uno, la bandera, lo han visto por ahí en otro canal, muy bien, y, a otro se le da que salió en mi canal, se le da de Mauricio, y se le da la pantera de Cindy, uno está modificado, que es la pantera, y el de Mauricio solo tiene modificaciones estéticas, no tiene modificaciones a motor, entonces acá queríamos de metir, si le mete Don Pai, si le da un poquito más de caballo, si quiero que le dio 10 caballos, demás, si no me estoy equivocando, o sea, si sirve meterle Don Pai a esta clase de carro, y a este cuen madre habla, a Waze hablándome, pero bueno, entonces ya saben, estamos también trabajando con la gente de Magic Car Detail, y seguimos con el 15% de descuento en todos los servicios, que ellos ofrecen, 15% con el código A, que ya saben, con ese código, en cualquiera de los servicios, les van a dar ese 15% de descuento, y, obviamente, no se les olvide seguir, a todas las redes que mencionamos acá, en el video, como fue, Magic Car Detailing, Only Car Loved, y Classic Performance Car Club, con ellos estamos montando contenido súper, 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 bacanísimo, súper, cool, 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 como siempre lo he dicho, las mejores naves están en mi canal, la más alta, ya saben, y, o sea, déjenme su like, suscríbase, activa la campanita para que les chequen todas mis notificaciones, estamos montando contenido, vuelvo y digo, cool, 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 y en mis otras redes, también ahí estoy montando material de solo autos, autos, entonces, por ahí los espero, un saludo muy especial, a la gente de Cartooner, que nos dejó grabar, o ya, ya, en sus instalaciones, de Endline, y nos abrió las puertas, así, muy buen servicio, muy bien de todo, muy recomendable, entonces, nos estamos hablando en un próximo video, bye, bye. ¡Hey! ¡Hola, hola! Bueno, Classic Performance Car Club. ¡Qué horror! Para de llorar, las apuestas quedaron pendientes, porque el carro se protegió, uy, mi madre, una panada me atacó. ¡Sí! 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 ¡Sí!